Chicos, bienvenidos al canal. ¿Qué tengo por aquí? Piesitas en TPU, piecitas en filamento flexible. Los que ven por aquí atrás, Ender 3. Son unos cuantos suscriptores del canal que vienen pidiendo una serie de publicaciones, serie de videos sobre la Ender 3, funcionamiento, cómo empezamos con una Ender 3. Vamos a empezar hoy a hablar del tema del filamento flexible. Vamos a explicar paso a paso, punto a punto, cómo hacer la modificación, cómo imprimir nuestra pieza y empezar a imprimir súper sencillito y rápido filamento flexible en la Ender 3. Entonces, pasamos al proceso técnico de la pieza de impresión y pasamos luego al montaje de nuestra Ender 3. Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer, el primer paso, primer punto antes de instalar pieza, antes de ponernos a imprimir, sería buscar, ubicar la pieza. En este caso, voy a dar la pieza la más recomendable, la que yo llevo usando hace dos años aproximadamente en la CR10, CR10 Mini. He instalado la misma pieza, es válida para la Alphawise, la U30, con la que estoy sacando muy buenos resultados. Confinamiento TPU, flexible el de la marca Saint Smart. No explico ahora mismo, siempre me preguntan por qué tanto hablo de la marca Saint Smart. Estuve probando otras marcas en el mercado, donde no me gustó realmente lo que era la dureza de este material, por eso imprimo, siempre suelo imprimir con el Saint Smart, por la dureza y por la facilidad de impresión. Así que vamos a colocar aquí arriba, del lado derecho donde estamos viendo superior, upgrade Ender 3, le damos a Enter, buscamos, nos van a salir varias actualizaciones de las piezas. La pieza que yo llevo desde hace ya mucho tiempo utilizando, y no he tenido por qué cambiarla, ni por desgaste, ni por ningún problema, es esta que vemos aquí. Tenemos el nombre aquí del usuario, pieza válida tanto para CR7, CR10, Ender 2, Ender 3. Pasamos a buscar nuestro archivo, importante mirar siempre las indicaciones del material que nos da. 20% de infil, esta es una pieza que realmente no nos va a llevar a una torsión, fuerza mecánica, nada. Yo, bajo mi punto, mi recomendación y experiencia que he tenido todo este tiempo, suelo sacarlas a un 80-90% de relleno. Así que nos vamos a buscar el archivo, lo tenemos aquí, una pieza que está más que clara y evidente, que ha tenido un buen resultado. Aquí vemos la cantidad de descargas que ha tenido la pieza, va dentro de pronto a llegar a 60.000 descargas. Descargamos nuestra pieza, muy importante, pasarle el slicer que estemos usando, bien sea Cura, Simplify, configuramos y mandamos a imprimir, como lo pueden ver ahora mismo en pantalla, lo que están viendo es la pieza, la estoy sacando con un filamento normal, con un PLA, altura de capa 0.20 exactamente, 90% relleno, velocidad 40 y la estoy sacando en la CR10 mini. Vamos a pasar ahora mismo con el proceso de montaje e instalación en nuestra Ender 3. Seguimos con el proceso de montaje, con el cambio de nuestra actualización en la parte del extrusor. Lo primero que vamos a hacer sería eliminar, quitar lo que es esta pieza negra que tenemos aquí arriba, para pasar a instalar luego lo que es la pieza que se estuvo viendo antes que estábamos imprimiendo, la pieza que estuvimos buscando en Singiver. Esa pieza lo que nos va a permitir, a ver, antes de que hagamos el cambio, lo que nos va a permitir exactamente en esta zona es poder colocar un trocín del tubo blanco, que ya conocemos, el tubo este, el PTF, el de teflón, el tubito blanco que viene en nuestras impresoras, en el caso de la Ender 3, poderlo colocar de tal forma que no quede nada de espacio para que cuando haga el proceso de impresión de filamento flexible no se vaya a ir enrollando, enroscando en esta zona y no vayamos a terminar con problemas de atasco o el filamento todo enredado en esta zona. Así que vamos a pasar al proceso de desmontaje de esta piecita negra que tenemos aquí. Exactamente sería esta, porque esta la vamos a dejar. La que nos permite hacer la pieza nueva es, para los que no la saben o aún no la han descargado o no la han visto en el ordenador, es traer el agujero a esta parte con un diámetro, una abertura más grande y nos permite colocar un trocín del tubito de silicona, el tubito del PTF para que podamos colocarlo ahí en esta zona y pueda deslizar el filamento sin tener pérdida, sin escaparse, sin obstruirse en esta zona. Tenemos la pieza que comentaba anteriormente, la que estuvimos imprimiendo, la que habíamos descargado previamente de Singiverse, así que vamos a colocar tal como teníamos en la otra pieza del extrusor, la piecita que llevamos aquí adelante para ajustar, para colocar el teflón y que no se nos vaya a perder. Vamos al punto, lo importante. Este agujero que vemos aquí ahora mismo tiene un diámetro superior al que teníamos en la pieza original de serie. Así que vamos a medir el trocín de teflón que vamos a meter en la parte interna y dejarlo en unos 2-3 milímetros justamente hacia afuera, cortando a manera de una V, cortando de manera con ángulo, para que pueda luego pasar el filamento de forma correcta. Así que vamos a ir colocando el trocín hacia adentro, con mucha presión, con mucha presión lo colocaríamos. Tal como se ve aquí ahora mismo en pantalla, ya tendríamos colocado lo que es nuestro trocín, nuestro pedacito de teflón en esta parte para que luego pueda pasar lo que es la parte del filamento, el tepúo, el flexible y no se nos vaya a escapar en esta zona hacia los laterales y vayamos a tener atasco. Vamos a pasar ahora mismo al proceso de instalarlo. Sencillito, súper fácil, en la parte del estruso, en la pieza justamente arriba del motor. Pasamos a colocar lo que es el motor que tenemos aquí abajo para ir ajustando la parte de los tornillos. Cada uno tendríamos 1, 2, 3 tornillos. Ir colocando, tener mucho cuidado con la pieza, no la vayamos a estropear. Recordar que no es una pieza en plástico inyectado, es una pieza la que hemos sacado directamente en PLA. Para el que tenga una sola impresora, antes de hacer estos cambios, hacer la impresión de la pieza, porque hace más de un caso que han estado cambiando o han reventado la pieza. Otra opción, esta misma pieza las venden, se podría comprar directamente, pero nada, teniendo el archivo y teniendo la opción del que la podemos imprimir, yo creo que no es necesario que estemos gastando más dinero para poder imprimir esta pieza, para hacer impresiones en filamento flexible. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, aquí está el resultado de una pequeñita, una pieza muy pequeña. Estamos sacando a 0.2 con 100% de relleno, a una velocidad de 40, sin nada de soporte porque no es necesario. Ya han visto el acabado que sale y sale de manera perfecta nuestra Ender 3, solamente con modificar la pieza que estaba explicando anteriormente. Bueno chicos, por hoy lo dejamos hasta aquí. Ven las dos piecitas las que estuve explicando al principio, fundas para cámaras GoPro, para cámaras usarlas en drones de carrera. Recordar que el TPU sin duda tiene muchísimas aplicaciones y muchísimos usos, como ya lo he mencionado en otras publicaciones en el canal. Si estás llegando al canal chicos, por publicaciones por el tema de la Ender 3, cómo imprimir filamento flexible TPU, cómo empezar con el funcionamiento y manejo de nuestra Ender 3, estar atentos al canal con las próximas publicaciones que vamos a ir haciendo una serie de videos en lo largo de las próximas semanas. Suscríbete aquí abajo, la única opción que YouTube les puede avisar de cada una de las publicaciones que vamos a ir haciendo semana tras semana. Nos vemos en una próxima publicación. Nada, no me queda nada que decir. Agradecerles a todos por el apoyo en las últimas semanas. Estar atentos al canal chicos con los próximos videos que vienen y nuevos proyectos. Un saludo chicos, hasta la próxima.